¿Qué son los emojis y para qué sirven? La palabra emoji tiene origen japonés y está compuesta de E, que significa imagen, y Moji, que es letra o carácter. Así que podemos definirlos como pequeños pictogramas que sirven para expresar ideas, situaciones cotidianas, animales, emociones o sentimientos humanos a través de la comunicación digital. Un emoji es un pictograma, logograma, diagrama o smiley, así como un jeroglífico o una combinación de estos, incrustados en el texto y utilizado en mensajes electrónicos, páginas web y aplicaciones móviles o de escritorio. Su creador, Shigetaka Kurita, desarrolló los primeros 176 emojis a finales de los 90 para la empresa NTT dedicada a la comunicación móvil. Se inspiró en el manga y la escritura kanji para dar expresividad a esta nueva simbología. Actualmente, hay más de 3.633 emojis y siguen aumentando. Si quieres expresar emociones, los emojis son la herramienta ideal para transmitirlas. Ahora que sabes esto, comparte esta información con los demás. Gracias. 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 Gracias.